¿Estás en el sur? Bueno, hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy con Leslie, quien pertenece a RUTOPIA. RUTOPIA es la plataforma para explorar y reservar experiencias auténticas en los paraísos naturales de México. RUTOPIA cree en el poder del turismo para regenerar la naturaleza y la cultura de México. Es una empresa social que conecta proyectos de ecoturismo con viajeros que están buscando experiencias fuera de las rutas convencionales. Leslie Pérez, quien es la persona que nos acompaña el día de hoy, estudió la licenciatura en mercadotecnia y comunicación con especialización en comercio al detalle. Además, estudió un Summer Workshop de Branding en Barcelona y una certificación de comunicación, fotografía y diseño en Coco School, Alicante, España. Ha colaborado con algunas organizaciones sociales como Niñez en Contacto, Crea Potencial en el área de comunicación y con Techo, a través de un concurso de campañas de marketing digital con IAB. Actualmente, con RUTOPIA colabora en el área de mercadotecnia con los lanzamientos de campañas de comunicación para dar a conocer más información sobre comunidades y los viajes. Pues bueno, muy buenas tardes, Leslie. En este momento nos gustaría que nos compartieras el proyecto. ¿En qué consiste RUTOPIA? Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y todos los que están por acá conectados. Bien, les cuento. Pues de RUTOPIA, justamente, es una empresa social y... Bueno, es igual, ¿eh? Todos le decimos... Hola. Todos le decimos como mejor nos parezca, pero es igual. Es una empresa social, ahorita les platico más por qué empresa social. Y somos una plataforma digital que buscamos conectar todos estos proyectos de ecoturismo, de turismo cultural, turismo comunitario, turismo rural, indígena, todo este tipo de turismo diferente que sabemos que existe por ahí y que está enfocado sobre todo en la conservación y en la regeneración de la naturaleza y de las tradiciones culturales. Entonces, bueno, conectamos todos estos tipos de proyectos de turismo con los viajeros que ya están buscando experiencias auténticas, fuera de las rutas convencionales, fuera de los lugares masificados, en donde puedan vivir una experiencia real de inmersión, tanto con la gente que los recibe, obviamente, como en la naturaleza, en los paraísos naturales que existen en México. Entonces, pues, bueno, básicamente eso somos. Buscamos ser como una herramienta tanto para anfitriones que tienen este tipo de proyectos como para viajeros, ¿no? Entonces, sabemos que cuando estamos planeando un viaje nos gusta encontrar, bueno, buscar ahí como inspiración, como de a dónde puedo ir, qué lugares diferentes hay en México. Entonces, queremos que exista esta herramienta donde la gente pueda encontrar la mayor oferta de ecoturismo y turismo comunitario y al mismo tiempo que sea una herramienta donde los proyectos puedan compartir su información y, bueno, que sirva como una ventana, ¿no? Para que todo el mundo pueda verlo por ahí. Entonces, eso en pocas palabras es rutopía. Bueno, y lo de la empresa social, les cuento, o sea, somos empresa social porque al final sí trabajamos con un modelo de negocios, pero siempre nuestro objetivo es el impacto social y ambiental. Entonces, a nosotros lo que nos mueve es regenerar la naturaleza y la cultura y vimos que el turismo es una forma, una potencial forma de lograrlo. Entonces, así, eso es rutopía en pocas, bueno, en pocas palabras. Ok, muchísimas gracias. Acá me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca del impacto social, de cómo se hacen estos procesos de impacto social y de regeneración de medios naturales. ¿Has mencionado? Sí, sí, sí. Sí, bueno, la teoría detrás de esto es que cuando una comunidad o un proyecto turístico empieza a recibir ingreso gracias a los servicios que está ofreciendo o a las actividades que está ofreciendo, entonces hay una revalorización tanto de su lugar, o sea, de su entorno natural, como de sus tradiciones y como conocimiento cultural. Entonces, por ponerte un ejemplo, en, no sé, en los bosques, por ejemplo, las personas empiezan a dar cuenta de que son mucho más valiosos los bosques, obviamente conservados, donde todavía se pueda caminar en la naturaleza y apreciar la naturaleza, que los bosques deforestados, porque, o bueno, no sé, por la tala o demás, entonces, porque los viajeros realmente están yendo, ¿no? Porque la gente realmente está interesada en ir a estos paraísos naturales, entonces existe esta revalorización. Y de parte de la cultura, un ejemplo que a mí me encanta contar es en una de las comunidades de Oaxaca con las que trabajamos, nos contaron la historia, ¿no? Una señora de, pues ya de generaciones grandes, nos dice, no, pues es que mis nietos no quieren aprender sobre el tejido con palma que ellos hacen, ¿por qué no les interesa? Pero cuando vino un viajero y yo le estuve explicando al viajero cómo hacer el tejido y ahí estaba el viajero súper interesado y así, mis nietos entonces se interesaron mucho más y quisieron aprender para ellos poderle enseñar a otros viajeros más adelante. Entonces, es un ejemplo muy sencillo y, o sea, yo no creería que siempre es así, pero no. Y eso es lo que nosotros buscamos impulsar, ¿no? Que eso pase, obviamente, a gran escala y con más comunidades. Entonces, eso es como la teoría de cambio y, sobre todo, sí, eso. Ok, va, que va, sí, me parece muy interesante esto que mencionas. ¿Tienen algún criterio para elegir cuáles van a ser estos puntos de, ¿cómo se llama, de visita? No sé, alguna, ¿han estructurado algún algoritmo, fórmula como de puntos que tenga que tener el anfitrión? Sí, ahorita lo básico, básico es que puedan ofrecer experiencias de inmersión cultural y, ¿no? Entonces, que tengan al menos una experiencia en la naturaleza y una experiencia con la cultura o con la gente que los está recibiendo. Entonces, eso es como lo básico, básico. Después, que sea, obviamente, que sea algo ya sea comunitario o de cooperativa, o sea, como una estructura de colaboración, ¿no? Ok. Que sea un grupo y demás. Y, bueno, que tengan, obviamente, prácticas sustentables y de conservación. Entonces, eso es como lo principal, principal. Sin embargo, obviamente, esto es un proceso que hemos ido mejorando, entonces, de repente, van agregándose otros criterios y sí. Claro. Sin embargo, o sea, todos los interesados los llevamos de la mano en todo el proceso y comentándoles qué es lo que queremos. Sobre todo, llevamos una conversación con ellos, ¿no? Como de qué es lo que a los vejeros les interesa saber. Entonces, pues, sí, realmente es mucho de conversación y mucho de colaboración. Claro, claro. Sí, sí, como todos los procesos de impacto y no base en social, ¿no? El tiempo es todo un factor ahí. Bueno, tengo entendido que RUTOPIA, ¿cómo se llama? Bueno, digamos, un gran impulso que tuvo fue porque ustedes ganaron el Hull Prize, ¿no? ¿Qué fue para ustedes ganar este, bueno, este premio, ¿no? Que cabe mencionar que es muy importante, que es súper competitivo. He visto los videos precisamente de las presentaciones y demás y no debe ser nada fácil enfrentarse a un público grande y hacer una ponencia en un idioma que no es el natal aparte, ¿no? Bueno, pero me gustaría que nos compartieras. ¿Qué fue para ustedes? Claro, sí, 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 definitivamente. Bueno, no lo mencioné anteriormente, pero, bueno, somos una startup. Entonces, al final seguimos siendo un emprendimiento. Y la idea de RUTOPIA nació hace 3 años. Entonces, sobre todo el año pasado estuvimos mucho en, pues, en tema de llenarnos de todas las herramientas posibles para lograr sacar adelante nuestro emprendimiento. Y dentro de eso, obviamente, entra una, ¿cómo se dice? Un fondeo. Entonces, pues, realmente eso fue como el objetivo del año pasado. Y entramos a varias aceleradoras. Además de Hope Prize, estuvimos en la aceleradora de Irrazonable y la de Mass Challenge. Y, bueno, esta de Hope Prize fue una que participamos gracias a la universidad donde estudiamos. Bueno, que fue el TEC de Monterrey, justamente. Entonces, entramos a la convocatoria del año pasado y, justamente, pues, fuimos los afortunados ganadores al final. Y esto es lo que significa para nosotros, bueno, además de que es una gran validación de que vamos por un buen camino, también nos permitimos, justamente, ahora ya tenemos, se podría decir, las herramientas. Ahora ya solamente las necesitamos poner en práctica para sacar adelante todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros significa poder llegar a un Product Market Fit, que es un término muy de emprendimiento, pero básicamente significa que tenemos el mejor producto que se puede vender, ya sea, bueno, o sea, como de viralización o de recomendación o algo así, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando ahora y, pues, seguimos adelante. Muy bien, muy bien. ¿De dónde sacaron la inspiración para este proyecto? ¿Cómo fue que, pues, sí, ok? Sí, ¿cómo nos inspiramos? Sí, digo, inspiración suena un poco banal. Bueno, más bien, ¿cómo estructuraron el proyecto? ¿Cómo fue que identificaron que había una necesidad y una gran oportunidad? Claro. Sí, creo que esta parte es bien importante porque, sobre todo en un emprendimiento social, es bien importante como detectar la necesidad específica o el problema en campo, ¿no? O sea, ya sea un problema social en lo urbano o en lo rural, o sea, siempre es como bien importante meterse a entender qué es lo que está pasando realmente. Entonces, bueno, en el equipo de RUTOPIA, varios de los miembros desde antes ya habían estado involucrados en proyectos de desarrollo con comunidades rurales, no necesariamente de turismo, sino como de varios ámbitos, pero siempre para el desarrollo de microempresas, de cooperativas, demás, ¿no? Y uno de esos proyectos fue hace justo 3 años en una cooperativa cafetalera en Chiapas. Entonces, ellos, pues, su actividad principal económica es el café, el cultivo de café. Sin embargo, tuvieron una crisis ahí por un tema de la roya, que es como un hongo que le sale a los plantillos. Entonces, la producción bajó y entonces su alternativa fue como, bueno, hacemos una iniciativa turística, recibimos viajeros, también aprovechamos para compartir nuestras prácticas sustentables que hacemos en esta cooperativa, nuestra cultura, nuestros paraísos naturales. Y ya, entonces, pues sí, justamente fue como, bueno, pues ya lo tienen casi todo, ya habían recibido incluso hasta capacitación, también un poco de inversión como para su infraestructura. Obviamente tienen los paraísos naturales y la cultura, pero no estaban llegando viajeros. Entonces, bueno, Emiliano y Sebastián, que son los cofundadores, súper curiosos, empezaron a indagar, ¿no? Como que fue como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y obviamente hablaron mucho con esta comunidad, pero también empezaron a preguntar en otras, en todo México. Y todos tenían casi el mismo problema de que, pues, o sea, a ver, la oferta ya estaba ahí, ya estaban los proyectos. Ya había también, o sea, obviamente hicieron la investigación de mercado y sí había viajeros o hay viajeros que están interesados en este tipo de experiencias, pero faltaba como que esa conexión de dónde se encuentran estos dos, ¿no? Entonces, pues, así realmente fue como nació y sí, fue mucho de escuchar, de entender, de investigar, de probar y así fue como nació Rutopía. Órale, está muy chido. O sea, sí, fue todo un proceso de, sí, pues, sí, a partir de la identificación del problema y demás, ¿no? Y también, obviamente, del interés de ustedes, ¿no? De generar un impacto positivo. Sí, justo. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor reto desde que empezaron hasta este momento? El mayor reto es una muy buena pregunta. Bueno, creo que yo hablando, yo desde mi perspectiva, no sé bien qué dirían mis compañeros, pero yo diría que uno de los mayores retos justamente fue el año pasado que estábamos en este proceso de pasar por aceleradoras y por premios, pero al mismo tiempo teníamos que estar desarrollando el producto y operando y que los viajeros iban. Entonces, ¿sabes? Como que estábamos un poco equilibrando esfuerzos. Entonces, creo que eso fue un gran reto y creo que son retos que enfrentan, o al menos por lo que yo he podido platicar con otros emprendedores, son retos que enfrentan los emprendimientos en algún momento. De que, ¿cómo balanceas el trabajo, no? Porque, pues, obviamente necesitas ambos. O, bueno, lo ideal es que puedas tener ambos. Y creo que eso nos dejó muy buenos aprendizajes de que, teniendo una buena coordinación, una buena comunicación, bien claros cuáles son nuestros objetivos y demás, eso nos ayudó muchísimo como equipo a poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso fue lo del premio de Hawk Prize, pero yo creo que si no hubiera sido eso, hubiera sido algún, o sea, hubiéramos encontrado otra oportunidad de inversión o estaríamos en eso todavía, ¿no? Pero sí, creo que sí ha sido uno de los mayores retos. Ok. Cuando pasó lo del COVID, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Rutopía enfrentó esta situación de contingencia sanitaria que impactó al mundo? Claro, sí, fue, pues, sí fue fuerte, la verdad, obviamente. Sobre todo porque, pues, tuvimos que parar operaciones, obviamente por seguridad de todos, ¿no? En el momento en el que supimos que ya era un riesgo grande, paramos operaciones. Y fue, o sea, fue obviamente un movimiento ahí fuerte porque nuestros objetivos de este año era, pues, o sea, pues, tener más viajeros. Entonces, ahorita, obviamente, sin operaciones no podemos tenerlos. Pero decidimos entonces reenfocarnos. Dijimos, bueno, no podemos tener viajeros, pero sí podemos seguir desarrollando productos, podemos seguir teniendo conversación con todos estos proyectos, estos anfitriones. Y, bueno, también dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer mientras en lo que apoyamos? Esto fue al principio de la pandemia. Y dijimos, bueno, pues, lanzamos una campaña de comunicación, armamos como una especie de catálogo donde todos puedan subir su información y la gente pueda saber que cuando se reactive todo el tema de viajar seguro y demás, pues, existen estas alternativas. Y así fue como lo hicimos a principios, fue como a finales de marzo, principios de abril, más o menos. Y de ahí justamente nació una idea y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos algo ya fijo en Rutopía? O sea, que exista un mapa o una especie de catálogo donde todos puedan entrar a ver la oferta, ¿no? O sea, que existe ecoturismo. Y, pues, ya, entonces salió esa idea y estamos trabajando en eso. Entonces, creo que es una, o sea, es algo muy bonito que nos pasó, bueno, que a mí me gusta mucho contarlo porque salió muy del, o sea, ¿qué hacemos para apoyar ahorita al sector? Y nos trajo una idea para nuestro modelo. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Y que ha sido muy, muy bien recibida también en el sector. Entonces, pues, así fue como lo vivimos y lo afrontamos, ¿no? Obviamente ahorita te lo cuento así ya muy fluido. Muy fluido. Claro. Pero estos meses, pues, no, o sea, ha sido meses de mucha estrategia, de mucho pensarle, de mucho estar, pues, sí, en conversación, en equipo, con aliados y demás. Entonces, ha sido muy interesante, la verdad. Sí, claro. Desde luego que muchos de los modelos que tuvieron que adoptar, muchas empresas que precisamente tenían como principal atractivo o como principal, digamos, diferenciador, o la presencia física o la presencia de una persona de manera física en un entorno. Bueno, precisamente todas las adaptaciones y los modelos que salieron de pandemia fueron muy interesantes y muchísimos de estos modelos se adoptaron para quedarse precisamente, ¿no? Estas pandemias siempre, bueno, más que las pandemias, siempre los retos que se presentan en humanidad sirven precisamente para sacarse del área de confort y buscar más allá, ¿no? Igual, muchas empresas adoptaron estos modelos precisamente de comunicación digital de manera más efectiva, ¿no? Desde luego que como ahora la comunicación o el ser humano se movía y vivía solamente a través de un intermediario digital, todo el mundo se tuvo que subir al tren, ¿no? Y, bueno, yo creo que fue una muy buena oportunidad para las empresas que tuvieron la oportunidad, desde luego, de pensar en modelos como estos que nos mencionan, ¿no? Que desde luego que le aportan muchísimo a sus iniciativas. Sí. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Perdón, sí, solo, o sea, y justamente también a nivel como ya general, pues también con esto de la pandemia, o sea, la forma, la forma de pensar del viajero ya también se está viendo transformada, ¿no? O sea, ya no va a ser tanto de que estamos buscando lugares masificados o lugares donde haya mucha gente, al contrario, o sea, vamos a buscar como lugares más, poquito más aislados, más en la naturaleza y, bueno, después quienes estuvieron en encierro pues también buscan como que ese escape después, ¿no? Obviamente cuando ya sea seguro, pero justo también como que está dando toda esta transformación de la forma de viajar y de la conciencia, ¿no? De cómo lo hemos hecho antes y cómo puede ser diferente. Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, ¿qué sigue después para Rutopía? Rutopía. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Pues sigue ahorita, pues estar mucho en comunicación con nuestros aliados, con nuestros colaboradores en los proyectos de ecoturismo, de ecoturismo comunitario, sigue, pues estamos a la espera de ver cómo se reactiva el sector en general y, pues nada, pues seguir diseñando estas experiencias para que los viajeros tengan la oportunidad de al menos conocer que existen estas alternativas y, bueno, y se animen obviamente a vivirlas, ¿no? En cuanto se pueda, en cuanto sea seguro. Entonces eso es lo que sigue. Muy bien. En este momento voy a leer los comentarios del público. Victorino dice, hola a todos, gracias, Rutopía. Después Juan José Rodarte Vega dice, ¿cuáles son los requerimientos para ser un anfitrión? Bueno, estos ya más o menos nos los, bueno, más bien ya nos los dijiste, pero si gustas nos los podrás repetir de manera resumida. Bueno, resumido es, lo básico, básico es que sean un proyecto de iniciativa turística que puedan ofrecer experiencias, servicios o actividades en la naturaleza y en la cultura. Y, bueno, y obviamente demostrar prácticas sustentables y o de conservación de la cultura. Va, que va. No, Emi Vega dice, ¿en cuáles lugares turísticos trabajan? Bueno, es muy buena pregunta. Sí, muy bien, hasta ahorita estamos, tenemos 20, no, perdón, son menos de 20, son 16 proyectos ahorita activos, están en Chiapas, en Oaxaca, en Campeche, Yucatán, Hidalgo y me falta una que no me acuerdo ahorita, pero bueno, esos son los estados ahorita donde tenemos presencia, pero obviamente buscamos para fin de año, pues, tener más activos en otros estados de la República. Va, que va. Bueno, Emi Vega también nos, bueno, Emi Vega también nos pregunta, ¿cuáles son los lugares principales en los que trabajan? Bueno, me parece que ya acabas de responder, supongo que su presencia es un poquito más en el sur del país, ¿no? Sí, por ahora es más en el sureste, porque, bueno, sí, es verdad que por ahí hay más oferta, sobre todo por la naturaleza y por las condiciones de, sí, del entorno natural, pero es verdad que más, o sea, en casi todos los estados de la República podemos encontrar este tipo de proyectos, entonces, sí, realmente, bueno, igual solo para ir un poquito más a detalle, en Chiapas, por ejemplo, estamos en la selva Lacandona, en Yucatán, no, perdón, en Campeche estamos en la zona del 20, de Calakmul, en Oaxaca es la Sierra Mixteca, y con los pueblos muy encomunados también, entonces, bueno, solo son ejemplos, ¿no?, también, todavía hay más, pero, bueno, explayarme acá. Desde luego casi, oye, y una pregunta, la brecha tecnológica, ¿cómo la manejan? Bueno, ¿tienen como algún proyecto alrededor de esto, o más bien? Sí, justamente, pues, hemos ido validando de que la brecha no es tan grande como uno creería, o, sí, realmente, o sea, todos, al menos los proyectos turísticos con los que nosotros tenemos contacto, todos tienen acceso a, al menos a un teléfono móvil con el que podemos estar en contacto con ellos, ya sea por llamada, por WhatsApp, sobre todo WhatsApp, ellos usan mucho WhatsApp, incluso algunos tienen su correo, o sea, muchos tienen ya su página web y así, ¿no?, entonces, la verdad, el tema de comunicación no ha sido difícil en tema de digital, ahorita que pasó justo lo de la pandemia, pues, como que lo reforzó un poco, ¿no?, porque todavía había algunos ahí escépticos de que no, pues, es que está chateando, que como que no, pero, pero ahorita, pues, por necesidad lo tuvieron que adaptar, entonces, eso, eso ha sido como también un, un plus, o bueno, un, un lado bueno de todo esto, de lo que ha pasado. Claro, claro, sí, alguna vez yo, siendo un poco más joven, hice, hice un recorrido con unos amigos a pie, ¿no?, empezamos en Coetzalán y nos fuimos caminando al Tajín, ¿no?, nos echamos tres días, más o menos, a mí me, me impresionó mucho que en el recorrido, sí, en medio de la sierra, en medio de la nava, que dices, acá ni un alma entra, o sea, bueno, entras a pie nada más, porque no hay caminos ni nada, había casas, ¿cómo se llama?, de lámina, pero con antenas de Skype, o con antenas de cable, era, era muy impresionante ver, bueno, sobre todo esta, esta necesidad de este distractor televisivo, o bueno, o este tipo de infraestructura, sobre todo en zonas tan rurales, en zonas tan dentro de la mancha geográfica y topográfica, donde de verdad era imposible entrar de otra forma que no fuera caminando, entonces, te creo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las preguntas del público, bueno, más bien acá, es un orgullo y gusto poder haber sido profesor de alguno de estos chicos emprendedores, pues bueno, Vic, les echa muchas porras, Lio les manda unas estrellas, dice Bebelus, eso es para mí, Lio, hola, ¿cómo estás? Te mando saludos igual, Paola Flores dice, fan de Rutopía, ya vi el acento, perdón, ¿cómo se llama? María Fernanda Correa dice, saludos, Ugancio, bueno, eso es para mí, ¿no? Saludos, Fer, esa es una frase local, igual de, con esta amiga, precisamente, nos tocó estar en comunidades y en lugares, ¿no? Y alguna vez tuvimos una experiencia con un señor que de manera muy chistosa nos dijo, oiga, ¿no? Entonces yo creo que hace el re... Bueno, y tú dices, qué gusto que se tome en cuenta a los viajeros, claro, sí, 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 bueno, ahí no sé si quieras agregar algo. No, pues claro, o sea, al final esto es algo bilateral, ¿no? O sea, no funcionaría esto sin un, o sea, sin los anfitriones y sin los viajeros, entonces obviamente tenemos que tomar en cuenta las motivaciones, los intereses de todos en general, entonces, sí, sí, sí. Pero por ahí... Oiga, antes de pasar a esta pregunta, ¿tienen algunos, algún modelo de capacitación o además? Porque precisamente mucho de cómo se estructura el proyecto tiene un fuerte componente pedagógico, ¿no? Desde el viajero a, bueno, el anfitrión precisamente nutriendo al viajero y viceversa. ¿Tienen como algún plan pedagógico por ahí para precisamente esta, o dejan que la interacción se dé más bien de manera orgánica? Sí, hasta ahora ha sido mucho de tema orgánico, sobre todo porque estos proyectos, proyectos, la mayoría ya tuvieron algún cierta, o sea, como alguna capacitación de alguna otra organización, este, o de gobierno, entonces ya tienen ellos las herramientas, ya tienen las habilidades, los conocimientos. Nosotros lo único que ofrecemos es que si vemos que hay un área de oportunidad o algo donde necesitan como cierto refuerzo, podemos hacer la conexión con estas organizaciones que también ya existen en el sector y que se dedican justo a eso, ¿no? Entonces, nos, sí, pues mejor hacemos esa conexión y para que, o sea, que sea un crecimiento continuo para ellos y nosotros, pues por esta parte, que sea la herramienta de, como te decía, ¿no? Esta ventana donde puedan ellos existir y promocionarse. Sí, claro, no, o sea, al final, como bien mencionas, creo que tienen muy claro la estrategia de ustedes y quiénes son los agentes, precisamente, que pueden maximizar la, pues la operación de ustedes, ¿no? Ustedes no tienen que dar la capacitación necesariamente, como acabas de mencionar. Sí, sí, ya hay organizaciones especiales y que llevan años en eso, entonces, pues mejor hacemos alianza y conexión con ellos y que hacemos esfuerzo para ellos. Muy bien, muy, muy bien. Acá, Victorino nos pregunta, ¿planes para expandirse más allá de México? Ah, pregunta interesante. Pregunta interesante. Sí, sí ha sido un tema de conversación, evidentemente, sobre todo porque sabemos que en otros países existe la, pues la misma oferta, ¿no? O sea, hay potencial, sobre todo, bueno, también, de lo que más hemos escuchado nosotros es de América Latina. No sé, Chile, por ejemplo, está muy avanzado en este tema de turismo rural, en Colombia y demás. Sí, sí, obviamente está en los deseos, pero yo creo que más a largo plazo. Ahorita, a corto y mediano plazo es México, asegurar, pues, el modelo aquí en México y después puedes poderlo replicar sin problema en cualquier otro país y parte del mundo. Claro, 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 claro que sí. Pues, me parece que es todo. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Bueno, yo antes voy a hacer un pequeño paréntesis. RUTOPIA va a participar con nosotros precisamente en una exhibición, gente colaborativa, la cual, bueno, todavía estamos a las esperas de los semáforos para ver si se va a montar 100% digital o de manera híbrida. Entonces, bueno, desde luego como ellos tienen un fuerte componente de impacto social y cómo esta exhibición que se llama Agente colaborativa tiene como principio conceptual enmarcar o cómo se llama explorar, reflexionar acerca de los procesos colaborativos de la sociedad, ¿no? Este es un proyecto que totalmente nos habla y nos podría ayudar a reflexionar acerca de cómo se dan los procesos colaborativos de la humanidad, ¿no? Y, bueno, en muchos más sentidos, ¿no? Porque al final, en este tipo de lugares, por la situación geográfica y por las características, la colaboración no solamente se da entre humano y humano. Hay una simbiosis entre la naturaleza y las personas, ¿no? Se colabora no solamente entre seres humanos, ¿no? Se colabora también entre todas las entidades vivas del planeta. Y, bueno, digo, de ahí hay muchas más reflexiones que vamos a abordar precisamente en esta exhibición. Y, bueno, ¿algún otro comentario, invitación, duda que nos quieras externar? Bueno, pues, solo los invito a que se den ahí una vuelta por nuestra página, por nuestro Facebook, también ahí está nuestro Instagram, que ya vi por ahí que salieron. Y, pues, nada, que, pues, si les interesa, nos lo hagan saber, nos manden mensajito y demás. Ahí vamos a estar súper, este, atentos a todo. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación también al MUI. Y, pues, nada, igual, muy emocionada de la expectativa de este proyecto de colaboración. Va que va, no, pues, un agradecimiento a ustedes por compartirnos su proyecto, el cual está muy, muy, muy chido. Y, pues, nada, felicidades, muchas felicidades por el proyecto. La verdad es que en este momento que me has platicado a profundidad cómo está estructurado, me doy cuenta de que tienen muy claro el proyecto, el impacto, los colaboradores, sí, hacia dónde van. Entonces, felicidades, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Ya, por último, Victorino nos dice, ¿en qué medida el aspecto cultural media, cultural media, impacta en este emprendimiento social? ¿Cultural media? Media, no. ¿En qué medida el aspecto cultural impacta en este...? Supongo que se refiere a acerca de cómo el aspecto cultural de cada región específica impacta en el emprendimiento social. Bueno, acá, no sé si Victorino todavía por ahí nos podrá aclarar la pregunta, porque creo que ninguno de los dos la acabamos de... Sí, no estoy muy segura. Digo, o sea, respondiendo el aspecto cultural, pues, es un poco como lo que les contaba al principio, ¿no? Que la intención es que no, o sea, además de respetar, además de conservar, que se siga transmitiendo, tanto en los mismos lugares, pero también, pues, de, o sea, de personas que visitan y que van por ahí en el mundo contando sus vivencias y sus experiencias, para que más gente quiera ir, ¿no? Porque a nadie nos gusta quedarnos con el que nos cuenten, nada más, obviamente queremos vivirlo. Entonces, esa es la... bueno, sería la respuesta al aspecto cultural. Va, que va. Pues, sí, dice, supongo que es en qué medida el aspecto cultural impacta este emprendimiento social. Pues, bueno, creo que va un poco de lo que nos acabas de comentar, ¿no? Sí. Pues, ya. Sí, cómo impacta la cultura para que sean un punto positivo para Rutopía. Bueno, sin más, muchísimas gracias por tu tiempo, Leslie, y nos vemos próximamente en la exhibición Gente Colaborativa, de El Muy. Claro que sí. Súper. Gracias a ustedes. Bye, un saludo a todos. Bye. Hasta luego. Chao, chao.